¿Qué pasa con la democracia interna? Es cierto que en el pasado ha habido cosas que no se han hecho bien, y yo las resumiría en cinco puntos. Por una parte ha habido falta de democracia interna, ha habido obstáculos en los canales de participación, ha habido falta de pedagogía para explicar lo que se quería hacer, no se ha comunicado bien lo que se estaba haciendo y tampoco se ha explicado bien el proyecto, pero estoy viendo día a día que esas cinco dificultades que ha tenido la coalición se están superando y además de una manera muy sólida y muy eficaz. Y la verdad es que tal como se están haciendo las cosas, esto ilusiona a cualquiera. Las listas son muy potentes, están completadas por personas autónomas. Quiero decir con esto que independiente o no, a mí lo que me importa es que esas personas están contribuyendo a un proyecto colectivo desde pensamientos propios, pertenezcan a uno de los cuatro partidos o no lo pertenezcan, y esas personas autónomas, todas ellas, van a contribuir con sus aportaciones a que este proyecto salga adelante. En todo proyecto colectivo hace falta liderazgos, y al revés le voy a pedir a Hernando que se cierren los oídos. Hace falta liderazgos porque es importante aglutinar, es importante que haya personas que hagan de catalizadores. No se puede estar en otro sitio más que las listas de Escalería y Libro, siendo de izquierdas y siendo independentista. No hay otro lugar donde estar. Y para mí ha sido un honor y agradezco mucho el que me hayan propuesto otra vez estar en las listas en este lugar simbólico. Y a mí el debate que me interesa con el de Ndakari y con el señor Urcullo es, por ejemplo, el debate que acaba de apuntar Laura en su última intervención. Y es, ¿por qué no hacemos un debate público sobre el coste de la dependencia que los vascos y vascas tenemos de pertenecer a esta España? Ese es el debate que yo quiero hacer con el señor Urcullo. Y tengo la impresión de que es un debate muy interesante para la ciudadanía de este país y, por lo tanto, yo quiero centrarme efectivamente en el debate político. Yo no quiero hacer un debate ni sobre el victimismo, ni sobre argumentos jurídicos, que los hay para todos los gustos. Yo quiero hacer un debate sobre este país, sobre lo que le está ocurriendo a este país, sobre cómo este país se nos está yendo de las manos. Como sobro, el futuro económico de este país cada vez depende más de decisiones que se toman fuera de este país. Sobre el nivel del coste económico que nos está suponiendo pertenecer al Estado español. Sobre todas las políticas que ha aprobado el Parlamento Vasco, en este caso de los tres territorios, ya han sido recobridas por el Estado español. Ese es el debate que quiero hacer. Lo que quiero decirle a la gente de este país es lo que nos cuesta, en términos culturales, económicos, sociales, el seguir perteneciendo al Estado español. Entre otras cosas, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí, debemos 24.000 euros, cada uno, entre otras cosas, por el déficit que tiene el Estado español. Por lo tanto, yo no quiero hacer un debate, ya sé que hay gente interesada en embarrar el debate, y nosotros, lo he dicho antes, tenemos interacción y tenemos interés, y sobre todo el país tiene necesidad de hacer un debate que, por lo menos, se sitúe a cierta altura intelectual. Yo quiero hacer el debate de proyectos de futuro. Nosotros representamos un proyecto de futuro para este país, y por lo tanto, lo que queremos debatir es sobre proyectos.